¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Llora? ¡Llora! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nunca he sabido cómo ayudar a este tema. Hice una donación al principio para la investigación y demás, pero bueno, me llegó el email y pensé, buena oportunidad para aportar mi, yo qué sé, lo que sea, lo que pueda. ¿Vienes a apoyar el ocio entonces? También, también, y por pegarme una fiesta si puede ser, que lo necesito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? La utilidad de los test permite descartar los altos contagiadores, con lo cual la gente que esté dentro, utilizando además mascarilla, creemos que va a tener una seguridad absoluta de no contagio. De mil personas, 500 entran, 500 no, y a los ocho días se repite el estudio, con lo cual sabremos lo que ha impactado en los 500 que han entrado haber estado hoy aquí respecto a los 500 que no han entrado y han hecho probablemente el mismo tipo de vida y el mismo tipo de riesgo, porque con una muestra tan amplia es asumible que se distribuirán de una manera parecida en ambos grupos. Entonces, yo creo que es un principio de la normalización, o de una pseudo-normalización. Y creo que esto nos permitirá tener estrategias que permitan recuperar la actividad de nuevo del ocio nocturno, de los teatros, de los partidos de fútbol, etc. Bueno, a ver, un poco es ayudar en el estudio este, para demostrar que las salas de conciertos pueden llegar a ser seguras si se toman las medidas adecuadas. Y, bueno, eso, intentar ayudar todo lo posible. ¡Felma revolucionarios! Gracias.